Hola mi gente hermosa, espero que se encuentren geniales, hoy yo no entiendo, mira, definitivamente los intros son mi fatalidad, de verdad que yo no tengo todavía un guion establecido, hasta me canso, de como voy a hacer un intro, como debería ser, entonces decidí ser yo, y ya, hoy vamos a hablar de señores, campo magnético, one more time, el resumen del resumen, se recuerdan al ultimo video, el video del campo magnético imanes bla 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 bla, que en un resumen de 17 minutos, pues este va a ser el resumen, se lo prometo, el resumen, vamonos, empezamos. Ya habíamos hablado de este señor, del campo magnético, habíamos dicho que este espacio que rodea, ya sea una carga o a una corriente eléctrica en movimiento, pudiera representarse como una expresión matemática, del modo en que las fuerzas magnéticas se distribuyen en el espacio que circunda a una fuente magnética, y esa fuente magnética, habíamos dicho que podía ser un imán, una carga en movimiento o una corriente eléctrica, es decir, muchas cargas, recuerdan, el cráneo, bla bla bla, bien, siempre que exista, siempre que exista alguno de estos elementos, vamos a tener un campo magnético a su alrededor, es decir, vamos a tener un campo de fuerzas magnéticas, fuera de este campo no vamos a tener ningún efecto magnético. También habíamos hablado que los campos magnéticos son dipolares, es decir, tienen dos polos, dijimos que tenía un polo norte y un polo sur, que también se les conocen como polos positivos y polos negativos. Ey, pendiente aquí. A diferencia de los campos eléctricos que pueden generarse por cargas eléctricas como un electrón, no existen, no existen cargas magnéticas que puedan generar campos magnéticos, ¿ok? Como dijimos, estos señores son dipolares, por lo que van a tener su polo norte y su polo sur y van a tener unas líneas de flujo, unas líneas de campos magnéticos magnéticos cerradas, son cerradas. Como el caso del imán, salen del polo norte y entran al polo sur y van a pasar por el centro del imán, por lo que van a formar unas espiras cerradas, o sea, averigüen. Averigüen. Yo dije que el video va a ser serio contigo. Entonces, vamos a hablar de ello, vamos a hablar de la importancia de estas líneas de flujo, de la intensidad que va a tener en cada punto, porque les cuento que el campo magnético puede tener, puede ser uniforme o no uniforme, es decir, aquel uniforme donde vamos a tener intensidad, módulo y fuerza similares, digamos que similares, como los casos de los imanes que son parcialmente iguales en diferentes puntos, bueno, los extremos, y campos magnéticos no uniformes, donde esa intensidad de ese módulo, esa fuerza que va a tener en la línea de campo de flujo, va a variar dependiendo de donde nos posicionemos. Es como el campo magnético terrestre. Y para allá vamos. Ya. Dije que el video va a ser serio, lo prometí. Vamos a intentar. Seguimos. Ok, resumiendo. Entonces, para que exista un campo magnético, debe existir una fuente de energía magnética, bien sea un imán, bien sea una carga de movimiento o una corriente eléctrica. Lo cierto es que estos elementos son los únicos capaces a generar este campo magnético y los únicos que van a verse afectados por él. Imaginemos el caso de una corriente eléctrica. Un electrón moviéndose en el espacio. Este señor va a ser capaz de generar un campo magnético a su alrededor. Y a su vez, ese campo magnético va a ejercer una fuerza sobre otra carga que se encuentra en movimiento. Lo mismo va a suceder con las corrientes eléctricas. Ah, pero ¿qué pasa con el imán? El caso del imán es diferente, porque ya aquí es un caso particular. No estamos hablando de cargas en movimiento. Ya aquí no podemos hablar de cargas involucradas, ninguna carga en particular, la que está generando el campo, sino que el campo magnético de este señor está dado por las condiciones intrínsecas del material. Ya tenemos que hablar de un fenómeno microscópico de mayor complejidad, lo que ocurre para que él se dé. Busquen porque es una locura, es una locura, sí. Lo que ocurre aquí adentro, pues, y no, no, no se lo recomiendo. Pero bueno, ok, de eso no vamos a hablar aquí. Lo otro que sí quiero que tengan muy claro es que nosotros podemos cuantificar este campo, lo podemos medir, podemos medir su fuerza a través de equipos llamados magnetómetros, aparatos. No vamos a hablar de los magnetómetros en este video, si lo vamos a hacer más adelante, porque lo vamos a ver mucho. Lo vamos a llevar a nuestra herramienta NWD para tomar el survey. Tenemos que tener muy presente por qué están estos señores allí instalados los magnetómetros, los acelerómetros. Casi nada, pues que sin ellos no hay survey. Ok, entonces, lo que sí tenemos que tener claro por los momentos es que para medir su fuerza se utiliza una medida estándar internacional llamada Tesla y cuando son campos más pequeños o cuando las mediciones son más pequeñas, se utiliza el Gauss. Un Tesla equivale a 10.000 Gauss, ok. La dirección de un campo magnético se puede describir usando líneas o vectores que son los capaces de señalarme hacia dónde se está dirigiendo o hacia dónde están apuntando estas fuerzas magnéticas. Aquí, en esta imagen, podemos observar las líneas del campo magnético generadas por ese imán, ¿verdad? Que van a indicar la dirección de la fuerza con la que el imán está interactuando con las partículas metálicas. Ojo, importante, el hecho de que el campo magnético posea dirección implica que es un vector. Cualquier fuerza es una cantidad vectorial, ya que representa una magnitud, va a tener una dirección y va a tener un sentido, ¿ok? Como el campo magnético es proporcional a la fuerza magnética, es una cantidad vectorial. Y el vector, este señor, el vector campo magnético B, así como lo estaba observando, en cada punto del espacio es tangente a la línea de campo que pasa por ese punto y tiene el sentido de la misma. Entonces, tenemos que tener un amor por estos señores, tenemos que entenderlos, los vectores, campo vectorial, magnitudes, direcciones, sentidos. Sí, señores, porque, fíjense, vamos, nosotros nos estamos dirigiendo, ¿verdad? Como corderitos, al campo magnético terrestre. La Tierra se comporta como un imán gigantesco. No pasó nada. Y tiene un polo norte y un polo sur. Vamos a hablar de eso en el siguiente video. Pero lo que quiero que sepan es que también van a tener sus líneas de campo de flujo, sus líneas de flujo magnético, sus líneas de campo magnético que van a salir de un polo y van a entrar por el otro. Y van a tener cada una en cada posición, dependiendo donde te coloques, porque ya yo les dije que hay campos magnéticos uniformes y no uniformes. En el caso del campo magnético terrestre es no uniforme, porque varía, dependiendo en qué punto de esa línea estás posicionado, ese vector va a tener un valor. Y nosotros, pues, tenemos que empezar a tomarle cariño, porque lo necesitaremos. ¿Por qué? Ya. Creo que ya, por hoy, creo que está cubierto el tema. Vamos ahora sí a hablar del campo magnético terrestre en el siguiente video. Me vas a regalar un like, un subscribe y algún comentario. Pues, pues, ya me voy. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!